Queridos amigos de la lección divina online, reciban ustedes un cariñoso saludo desde nuestra parroquia Santa María de las Condes en Santiago de Chile. La lección divina que vamos a hacer hoy corresponde al domingo 19 de noviembre. Bien, preparemos nuestro corazón para esa Eucaristía. Con su palabra vamos preparando el corazón para ese día. Para que hagan su resonancia, vayan anotando los textos que van saliendo en la pantalla. Ahora que ya los anotaron, nos vamos a poner en la presencia del Señor, pidiéndole que nos envíe su Espíritu. Envíanos tu Espíritu, Señor. Úngenos con tu Espíritu. En compañía de nuestra Madre Santísima, que está siempre con su Esposo, el Espíritu Santo, acompañando a los discípulos de su Hijo, comenzamos esta lección divina en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ahora voy a leer los textos para ver qué dicen ellas. Del libro de los Proverbios. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Ella le hace el bien y nunca el mal todos los días de su vida. Se procura la lana y el lino y trabaja de buena gana con sus manos. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente. Engañoso es el encanto y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. Entreguenle el fruto de sus manos y que sus sobras la laven públicamente. Palabra de Dios Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y todo te irá bien. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermano, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente. Como los dolores del parto sobre una mujer embarazada. Y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese Dios los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Palabra de Dios. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su Señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos, se adelantó y le presentó otros cinco. Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos. Aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su Señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no has sembrado y recojo donde no has esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco. Ya así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con interés. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez. Porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Y echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Ahora que ya leímos las lecturas de los talentos. Y vimos que decían estas lecturas. Vamos a hacer nuestros minutos de silencio. Para ver lo que nos dicen ahora estas lecturas a cada uno de nosotros en particular. Hagamos silencio. ¡Gracias! 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 Si permaneces en mí, darás mucho fruto. Palabra del Señor.